Yo creo que Vicente Leñero es fundamental para el periodismo mexicano. Sería difícil entender el periodismo mexicano sin Vicente Leñero. Vicente nos enseñó a todos que el periodismo es, primero, solo periodismo. Que el periodismo es de hechos, no de especulaciones, de verificación, no de imaginación. Yo creo que todos deberían de leer a Vicente Leñero. Yo creo que debemos recuperar, como lo está haciendo su editorial, todos los textos periodísticos de Vicente Leñero. Y deberían de ser materia obligatoria en todas las clases de periodismo. Porque descubre siempre, siempre, qué es lo importante y lo pone donde tiene que ser. Entonces yo creo que leyéndolo tendríamos mucho mejores periodistas. Más allá del periodismo, Vicente fue un escritor. Y cuando digo un escritor es que lo intentó todo. Porque su pasión siempre fue escribir. Y nada más que escribir. Hizo maravillas con el teatro. Hizo maravillas con el cine. Con la novela, con el cuento, con el periodismo. Es decir, Vicente era un escritor. Vicente no se entendía más que escribiendo en todos los géneros y explorando de todas maneras el oficio maravilloso de poner una letra al lado de otra para contar una historia. Vicente Leñero es, dentro de la literatura mexicana, es como la infraestructura de los edificios, ¿no? Si él se cae sin Vicente, muchas cosas se caerían. Porque Vicente es muy sólido. Bueno, en su cuerpo literario, a diferencia de muchos otros escritores, él se volvió cine. Se hicieron películas, se hizo una película a los albañiles. Pues se hicieron varios guiones, tanto de cine como de teatro. Él fue uno de los primeros que entrevistó al subcomandante Marcos ahí en la selva. Era uno de los pilares al lado de Julio Scherer García de Proceso. Era un hombre que siempre buscó la verdad. Por ejemplo, su novela sobre los periodistas, pues es básica. Es fundamental para entender lo que es el periodismo en México. Con mucho el libro que prefiero de Vicente Leñero es Los periodistas, desde luego. Porque para muchos de los que nos dedicamos a este oficio, la lectura en una edad temprana, me hizo fascinante el oficio. Y creo que probablemente con este texto comencé yo a abrigar la esperanza de algún día convertirme en periodista. Leñero ofrece muchas claves del inmediato pasado que podrían explicarnos y ofrecernos una visión del mundo, incluso ahora, en la segunda década del siglo XXI. Una especie de crónica de cómo llegamos hasta acá. Desde las infamias del poder de las últimas décadas, hasta distintos aspectos de la vida cultural que nos permiten entender esto en lo que nos hemos convertido. Mi libro favorito de Vicente Leñero creo que es Asesinato. Fue como la gran irrupción de Vicente Leñero, creo yo, a la no ficción de corte criminal. Y junto tal vez con Las Muertas de Ibarhuangoitia, la gran aportación de México a ese género o subgénero del policiaco. Era un extraordinario guionista y con una mala leche magnífica. Tuvo que ver con tres, cuatro o cinco de las películas más exitosas de los últimos años. El crimen del padre Amaro, La ley de Herodes. Tú no tienes una relación gozosa con todos los autores que lees, incluso que lees con provecho y con afecto. Con Leñero siempre es gozosa. Transmite eso, Vicente Leñero, me parece. Y un poco de envidia, es decir, también eso te pasa. Hay autores a los que te gusta leer y a los que respetas y tal, pero como los que no querrías necesariamente escribir. A mí sí me hubiera gustado escribir como Vicente Leñero. Se ganó la vida con la pluma, cosa que en México es verdaderamente muy rara. Y yo creo que enseñó también una manera de hacer el oficio. Vicente Leñero es uno de los cuatro o cinco personajes que en mi vida más me marcaron desde el punto de vista intelectual. Un día me dijo Leñero con respecto a los albañiles y también con respecto a los periodistas que se arrepentía de haber sido tan arriesgado en la forma que de pronto debió haber sido más modesto. Yo tengo que decir que entre las cosas que más me gustan tanto de los albañiles como de los periodistas, y se lo dije en su momento, tuve la suerte de rebatirlo, fue justamente el riesgo que tomó con el tipo de narrativa utilizada para contar más historias. La forma de darle voz a los sin voz no siempre es eficaz, y los albañiles lo fue. Hace mucha falta, se le extraña mucho. Hay veces en que haría muy bien buscar a Vicente Leñero y hacerle dos o tres preguntas, porque creo que marcó rumbo, lo he puesto en primera persona al singular, pero marcó rumbo a más de un profesional en el oficio del periodismo en este país. Incluso algunos que no lo quieren reconocer. ¡Gracias!